Bueno, nosotros somos del grupo de cocina de CEDER. Hemos invitado a estos señores para que debuten los platos. Hace del miércoles de la semana pasada que se están rindiendo la primera etapa. Se rindió la mesa número 3, mesa número 2 con muy buenos resultados. Con 10, las chicas, la verdad que en dos meses han aprendido un montón. Y ahora rinden la mesa número 3. Las chicas ahora le van a hacer probar unas pisetas con masa casera, tipo la napolitana. Y después empanadas también con masa casera. Las que tienen el repugio para arriba son de espinaca. Y las otras son de carne cortada a cuchillo. Todos hechos por los chicos de acá. Y todos hechos con ningún producto envasado, sino todos al natural. Desde el concasé de tomate. Así que bueno, les guste. La verdad que estoy muy satisfecha. Es una experiencia inolvidable lo que estoy viviendo, tanto yo como las chicas. Además, esto la verdad que en dos meses que hemos empezado, las chicas y los chicos, digo yo. Yo les digo mis chiquitas y mis chiquitos, me han sorprendido enormemente porque la capacidad que tienen para trabajar. Si bien son personas grandes que ya tienen conocimiento, pero su capacidad de aprendizaje, su colaboración, la buena onda que tenemos entre todos. La verdad que estoy muy satisfecha. Y muy satisfecha con el CEDER que me ha dado esta oportunidad de trabajar acá. Si bien yo no soy de este pueblo, que me abrió las puertas ampliamente, tanto el señor Río como el intendente, el señor Quiroga. Y que están al lado nuestro incondicionalmente. ¿Por qué se ha invitado a esta gente, estos matrimonios, para desgustar hoy estas comidas que han realizado? Porque los chicos, pasados los meses, quise tomarle una evaluación, quizá sea teórica y práctica. La parte teórica muy bien y la parte práctica, bueno, de todas las técnicas y los pasos que hemos seguido, saber en qué punto estaban parados. Entonces, la verdad que me han sorprendido porque se jugaron en preparar mesas. No solamente estos chicos de la mesa número 3 que están rindiendo ahora, sino de las otras mesas. Prepararon manteles, vajillas. La verdad que es un grupo y, bueno, y compiten entre ellos sanamente. Después hay mucha unión, se comparte todo. Acá no es nadie más que nadie. La verdad que estoy muy satisfecha. Y más con el pueblo de Villa Huidobro. Por lo que vemos, un grupo masculino y femenino y de variadas edades. Sí, sí, sí. Es masculino, femenino y de varias edades. Y la verdad que los dos masculinos que tengo también. Me sorprenden día a día y gratamente. ¿Cómo es esto de, bueno, el tema de, para hacer las comidas, el gasto, los materiales que se necesitan, cómo es? Bueno, el CEDER nos provee a nosotros de todo lo que es material para cocinar, menos lo que es materia prima. La materia prima la trae cada alumno. Por eso estábamos pensando ahora en realizar algo para hacer un tipo, una despensa comunitaria para comprar lo básico. Pero si no, cada alumno se lo trae. Y por clase se da la explicación de lo que vamos a hacer. Y se le entrega una hoja a cada mesa o cada mesón. Y ellos realizan el plato. Y después se degusta entre todos los compañeros sacándose las críticas o si algo falla o no falla. Señora, ¿qué tipo de cocina es la que van a practicar y que van a aprender los chicos acá? ¿Cómo se denominaría? Ellos salen como cocina básica, cocineros básicos. ¿Y la que se utiliza en un restaurante, por ejemplo? Claro, ellos vendrían a ser como ayudantes de cocineros, en realidad lo que es cocina básica. Ahora, si tenemos la suerte de que el CEDER nos autorice el otro módulo, empezaríamos con cocina internacional. Pero en cocina básica se ve todo, todo tipo de carnes, ya sea blancas, rosadas o rojas. Todo tipo del pollo, de los distintos cortes de los pollos, deshuesado de pollo. Que las chicas, la verdad, me han sorprendido gratamente cómo están trabajando.